En Cataluña no llega Papá Noel. En Cataluña adoptamos un tronco, le pintamos una carita, le ponemos una barretina y lo cagamos a trompadas, pero bien cagado a trompadas el 25 de diciembre y ahí nos da regalos. La verdad que cuando yo leí todo esto no pude creer lo que pasaba y a la vez me pareció una actividad mega punk, ¿no? O sea, pegarle con un palo a algo, no sé, era como, no sé, violencia, energía, pogo, actitud. Y dije, esto tiene que tener una versión punk. Y bueno, puse en YouTube Cagatio Punk y obviamente me salió una versión punk de una banda de Cataluña llamada, denme un segundito, estamos acá. O sea, como siempre, buscando información en vivo, como nos caracteriza acá en Rory Pizza. La cosa que bueno, como les contaba, busqué en YouTube Cagatio Versión Punk y me apareció una banda de Cataluña y yo no tuve mejor idea que contactarme con ellos. La banda se llama George Freschinald y el colectivo musical. Está en catalán, yo lo que hice fue traducirlo. Y yo no tuve mejor idea que contactarme con George Freschinald y el colectivo musical. Investí un poquito sobre la banda y es muy interesante porque la banda es como una especie de perfu artística en la que el tipo este, George Freschinald, dice ser el creador de toda la música. Él dice que hay grabaciones que demuestran que antes del nacimiento de cada género, él ya grabó una música similar. Y bueno, este es el caso de esta canción que vamos a escuchar ahora, la versión punk del Cagatio. Que según las palabras del mismísimo George Freschinald, estaban grabadas con yo y Ramón. Así que nada, vamos a escuchar los audios que me mandó George Freschinald, un catalán de pe a pa. Y vamos a ver quién nos cuenta, que nos va a informar un poquito sobre el Cagatio, sobre su proyecto musical. Vamos a escuchar su canción y nada, quiero que, por favor, un aplauso, un aplauso para esta tradición catalana que, bueno, a mí me dejó flipando, la verdad. Así que nada, escuchemos a ver qué tiene la versión de George, escuchemos su versión de Cagatio Punk y luego comentamos un poquito más. Hola, buenas, soy George Freschinald, el inventor de toda la música y el frontman del colectivo Músico Foll, The Folly Collective. Esta canción la hicimos mano a mano con Joy Ramón hace bastante tiempo. Espero que os haya gustado y que vayáis a algún bosque a coger un tronco y venga, darle golpes hasta que os cague algún regalito. Normalmente son dulces, turrones y cosas de estas. Es muy poético realmente, porque es coger un tronco seco, un tronco viejo y muerto y que te dé cosas dulces y buenas. Luego este tronco se quemaba en el fuego y también daba calor. Se tiene que meter en casa este tronco unas semanas antes y tenerlo abrigado con una mantita y también se le tiene que dar de comer, porque si no, pues luego no da regalos. Aunque sea el creador de toda la música, soy un poquito discreto y he querido mandar un saludo así muy breve, para no ocupar mucho su tiempo. Pero cualquier pregunta que tengan, nos la pueden mandar por nuestras redes y mis secretarios se la van a responder. O yo mismo a veces también me pongo en el teléfono y respondo algún mensaje. Pero bueno, normalmente lo hacen los secretarios, ¿para qué engañarlos? Au, que vaya bien, que vaya y ve. ¡Gracias! 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 Ok. Bueno, nada. Gran enfermo, George. Es de final. Enfermo en una vía, enfermo como nos gusta acá en Horror y Pizza. Le mando un gran saludo. Fue muy gentil, la verdad, explicando todo. Súper buena onda, súper rápido respondiendo. Y eso es lo que me gusta a mí, un ida y vuelta constante entre el mundo terráqueo.